y aquí estamos chicos buenas noches tres de la mañana menos 10 minutos o sea ya mismo para mí en barcelona tardes para vosotros y empezamos a jugar y ahora que os pasa mirad al nick ahí el is la rochelle parece que van a jugar ahí en la mesa no de póker pero sin embargo y ahora que os pasa dice el nick lo que viene por ahí chicos nos vemos ahora en donde en el canal de la descripción álex uvaro ciente tecnología ya lo sabéis que ya hacemos los directos de momento y ahí estaremos así que os veo en unos minutos que suma esto hasta ahora